Esta clásica, mira, esta clásica, ¿qué precio tendrá? Permitime, quiero ver. Esta es, ¿qué? Es de las clásicas. Se le zafó aquí. ¿Qué pasa es que yo se la iba a pedir a él ahí cuando de repente se le zafó? O sea, ¿me estaba dando el precio? Usted ya estaba hasta aquí con la DVD. Ah, pero no me va a echar la culpa a mí, ¿verdad? No, le estoy diciendo lo que pasó, le estoy diciendo la culpa. Usted ya no la voy a pagar, ¿verdad? Pero igual, tampoco paga. Yo decir, hasta dónde está cayendo la DVD, hasta allá estoy, ¿verdad? Tampoco paga así. Deberías de pensar bien lo que estás diciendo. Decí la verdad, me le hiciste. Decí la verdad, decir la verdad. No, pero es que ya me molestaste. Ya me molestaste, ya me molestaste. Si le estoy dando la DVD a él, esta es clásica. Con el cultivo clásico se le está cayendo a usted, caballero. ¿Usted todavía está saliendo con la DVD en la mano? Esa palabrita de caballero solo es para sacar el del asunto, porque la verdad que... Usted fue, usted fue. Dígale la verdad, dígale la verdad. Puede estar empujando, la verdad. Puede estar empujando, la verdad. Puede estar empujando, también. Yo no lo estoy empujando. Yo solamente estoy diciendo que le diga la verdad. ¿O qué? Se me va a poner también en ese sentido, también a... No, porque tampoco. Y a Dios, mire cómo se pone. Tampoco le estoy faltando el respeto para que me... Solo por la forma que me está mirando. No la estamos viendo aquí todos que usted fue, pues. Usted es el que es muy peor. ¿Sí? La señora la va a pagar, dice. ¿Usted la va a pagar? Mire, hay un Dios que todo lo ve y todo lo oye. Allá estaba yo enfrente cuando a él se le cayó. El muchacho, si él estuviera solo, y ahí se mantiene, no se ve que la caída de él. No iba a venir a él, él la iba a fijar. Yo vi allá cuando él se la mamá. No, señor. ¿Vos estabas diciendo que revisáramos las cámaras? ¿Vos querías que revisáramos las cámaras? Va. Entonces, mira, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a revisar las cámaras. Allá en el osito hay una. Aquí hay otra. Y allá está la otra. Esta es una broma de la mira con cariño. Aquí están los demás personajes de la mira con cariño. Mira, Sasha, echate una salida. Un aplauso para este hombre, señores. Ahí está la cara, ¿verdad? Saludad, ¿qué fue eso, hombre? Perdón, te volví a sofrer. Y la señora. No lo mando a tu mierda. Te parlo con él. Ay, oye. Sí. No.